Edwin Valero es considerado como uno de los pegadores más contundentes en la historia del boxeo, con un potencial para ser una estrella mundial y una carrera que ya había despegado hacia el estrellato. Su última fue el 6 de febrero del 2010 en Monterrey, exponiendo por segunda vez su campeonato mundial ligero CMB ante el mexicano Tony DeMarco, que era el campeón interino. La pelea fue un constante asedio de Valero, buscando la pelea en corto, intercambiar golpes y conectar impactos sólidos, y la firme intención de DeMarco de boxear a la distancia, de pegar con golpes largos y huir, de ir sumando puntos y llevar la pelea a los rounds finales, lo que era un terreno desconocido para el venezolano. En el segundo asalto, un codazo de DeMarco le abrió un corte a Valero, que le hizo sangrar y lo molestó durante toda la contienda. Pero el venezolano era quien conectaba más y mejor. Aunque el mexicano fue peligroso y tuvo contragolpes muy efectivos, Valero dictaba el ritmo de la pelea y estaba encima. Tambalió en repetidas ocasiones a Tony y era el dominador. DeMarco logró su objetivo de llevar a Valero a la segunda parte de la pelea, pero quien llegó más fuerte fue el venezolano, quien castigaba con mayor frecuencia y claridad a un muy lastimado y disminuido peleador mexicano. La pelea siguió la misma tónica, hasta que la esquina de DeMarco decidió que ya no saliera a combatir para el décimo round. Y de esta manera, Valero seguía siendo campeón mundial y llevaba su récord perfecto a 27 victorias con 27 knockouts. Y esta pelea, que finalizó oficialmente a los tres minutos del noveno round, fue la más larga de la carrera de Valero. A continuación, te presentamos algunos datos adicionales sobre Edwin Inca Valero. Tras esta pelea, tuvo problemas legales que lo llevaron a la cárcel, donde falleció en abril del 2010, a los 29 años de edad. Valero ganó sus primeras 18 peleas por knockout en el primer asalto. Reportes de prensa indicaban que tras su pelea ante DeMarco, iniciarían las negociaciones para que Valero enfrentara a Manny Pacquiao en peso superligero. En ese momento, el Pacman era campeón mundial welter CMB, pero ocho meses antes, había peleado en superligero y Valero subiría en busca de su tercer campeonato del mundo en distintas divisiones, pues ya había sido campeón superpluma AMB y ligero CMB. ¿Hasta dónde crees que hubiera llegado Edwin Inca Valero? Escríbelo en los comentarios. Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip. ¡Gracias!